Me enseñaron a leer, me compraron una pizarra y me compraron tizas para que mi mami me escriba algo y yo los vaya leyendo. Y después me hicieron matemáticas para que después aprendiera a hacer matemáticas. Esta pequeña apasionada de la literatura es una de los miles de estudiantes beneficiados por el Plan Nacional de la Lectura, la cual es una propuesta que tiene por intención apoyar en materia de comprensión lectora a diversos niños de todo el país, ya que según estudios, 6 de cada 10 escolares llegan a ser uno básico sin poder leer. Estamos en las bases primero con los niños de primero y segundo, pero también tenemos el programa Leo I que se hace en prekinder. Y pretendemos que los niños en prekinder ya tengan las competencias pequeñas como para aprender a leer, que junten palabras, pero de alguna manera la gran mayoría con el trabajo que se hace por la educadora de párvulo, estos chicos llegan casi leyendo al primer semestre de estar en primer año básico. El Plan Lectura Región de la Araucanía pretende servir como guía para el futuro, poniendo de esta manera a la literatura como piedra angular. Surgiendo de esta manera para el 2019 el Plan Fomento de la Araucanía, la cual estará siendo apoyada por la Fundación Araucanía Aprende. Puesto que se buscará para el año que viene ayudar a niños y a niñas de segundo básico, provenientes de 300 establecimientos vulnerables a los que logren superarse en cuanto a materia de comprensión lectora. Nosotros hemos trabajado a la fecha con 29.000 niños en la región y eso nos deja muy felices, es como dejar 11.000 personas afuera del becker. Entonces estamos muy contentos, hemos logrado también darle trabajo a más de 300 profesores jubilados. Es un dato importante, el aporte, nosotros ellos son remunerados por la Fundación. Este plan contempla que se debe incorporar a 300 escuelas de las escuelas más vulnerables, atiende a cerca de 3.000 niños de segundo básico y también tangencialmente ayuda a 8.000 niños de primer año básico. De tal forma que esto aporta bastante a la escuela, pero también existe un compromiso con la familia. La familia es el primer elemento del cual ellos deben fomentar que lo que está haciendo en la escuela no se pierda la familia y además va a haber también junto a esto una capacitación para los profesores que están trabajando con estos niños. Planes de lectura como este apoya a alumnos de nuestro país a desenvolverse en el fabuloso y entretenido mundo de las letras, beneficiando así a 300 alumnos de segundo básico y a 8.100 de primero básico en la región de la Orocanía.